Hola a todos, buenas tardes. Vamos a seguir con esta sesión de las series de las clases de yoga. La clase pasada, les recuerdo que fue la primera de las series de yoga. Entonces empezamos de manera como muy leve, muy gradual, por si quieres, apenas quieres empezar. En esta clase vamos a aumentar un poquito apenas, son cuatro sesiones. Esta vamos a aumentar un poquito, sobre todo ideal por si quieres retomar nuevamente la actividad y vamos a corregir muy bien la técnica. Ya si en tu casa quieres hacer más repeticiones, si lo quieres hacer un poquito más avanzado, está bien. Pero mientras tanto vamos a seguir así como llevándolos de la mano para acordarnos de cómo son las clases. Así que, bienvenidos, iniciamos. Clase de yoga por parte de élite. Separamos las piernas a lo ancho de los hombros, abre los deditos de los pies y quédate bien plantado en el piso. Desde aquí vamos a recordar cuál es nuestra postura. O sea, fíjate cómo estás parado normalmente, cuál es tu postura cotidianamente. Que a veces sin darnos cuenta ya estamos muy agachados, como muy cansados, estamos caminando así. O si estás como demasiado tenso, tan tenso que estás como, o sea, se te nota desde tu expresión sin que hable, desde tu expresión corporal. Así que vamos a iniciar por corregir nuestra postura. O sea, crece desde tu espalda, así como que te alargas, lleva tus hombros arriba, atrás y hacia abajo. Y entonces, permite que se abra más tu pecho y que tus escápulas, tus homóplatos, se vayan un poquito más hacia atrás, como con una ligera retracción escapular. Aquí atrás y hacia abajo. Vamos a llevar las manos hacia los huesos ciliacos, hacia la cadera. Gira ligeramente la cadera hacia atrás. Regresa la pelvis hacia el frente y continúa. Son flexiones, extensiones de espina. Recuerda que estamos mucho tiempo sentados por todo este tema de la pandemia, por lo que nos obliga la cotidianidad, el trabajo, la vida laboral o las clases completamente sentados. Entonces, te empieza a mover, empieza a desatorarte y ves sintiendo también tus músculos, cómo empiezan a despertar, cómo ya les hacía falta. Detenemos, quédate en posición neutral. Recuerda, no estoy ni con la pelvis hacia adelante, ni con la cadera completamente hacia atrás. Estoy neutral, sintiendo los músculos del abdomen activos. Activos es en su lugar, no sueltos, pero tampoco apretadísticos. Entonces, activos. Lleva tus brazos hacia arriba, inhala. Exhala, baja. Presiona las palmas al centro, tus hombros hacia atrás y me quedo un momento, contemplando mi postura ahora ya corregida. Quédate un momento sintiendo la respiración profunda nada más por la nariz. Siente como el aire nuevo te llena, te invita a hacer, a sentir, a disfrutar, a retarte y a cuidarte cada vez más. A partir de este momento me predispongo con la mejor intención para disfrutar cada respiración, cada movimiento, cada postura. Iniciamos, inhala, sube tus brazos, exhala, baja. Inhala, cabeza arriba y atrás. Exhala, regresa al frente y sigue suave. Desatoro mi cuello. Ponte a pensar por un momento cuánto tiempo estás con la cabeza agachada usando la computadora, el uso continuo del celular, entonces empieza a desatorar desde el cuello. Quédate al frente, suavecito flexiona hacia un lado, regresa hacia el otro y voy a ir de manera progresiva, o sea que cada vez un poquito más intenso. Siente. Quédate al frente, suave, voltea, inhala, exhala, regresa y continúa. Quédate al frente y hacemos medio círculo abajo, mira, así como que te dejas caer suave hacia un lado y luego regresa hacia el otro, solamente la mitad del círculo. A gusto, disfrutando. Fíjate qué se siente, en dónde se siente. Cambio hacia atrás. Sigue. Y detenemos. Flexiona tus piernas, inhala, abre, exhala, regresa. Y sigue. Flexiona, extensión, destina. Siente. Mira, si te da flojera, seguir con la actividad física. Empieza sentado. Sentado vas haciendo todo y tu cuerpo poco a poquito te va invitando a hacer más. Y detenemos. Y detenemos. Eleva tus brazos, inhala, crece. Tira, exhala, regresa. Y estira. Baja un brazo, inhala, crece. Exhala, lateral. Bájalo más y regresa arriba, inhala. Exhala, baja. Bájalo más y regresa. Excelente. Me quedo con la espalda derechita y empiezo a mover los dedos de los pies. Fíjate como al mover los dedos sigue activo tu cuerpo. Tus músculos siguen trabajando, apretadito, funcionando. Todo el cuerpo está conectado. Deja los dedos hacia arriba. Siente la contracción de piernas del tren inferior. Y ahora presiona con fuerza hacia el piso con los dedos. Y otra vez, arriba. Presiona. Vas a presionar como si quisieras aplastar algo desde los dedos de los pies. Sigue. Sigue. Quédate con los dedos arriba y presiona de los dedos gorditos a los pequeños. Otra vez arriba de los pequeños y adentro. Párate en punta. Regresa en talón. Y sigue. Bien. Me quedo con los pies bien juntitos. Vamos a apretar con fuerza las piernas hacia el centro. Siento la contracción de los glúteos. Alargo mi espalda sintiendo la fuerza del abdomen. Una ligera retracción de escápulas. Tus escápulas. Arriba, atrás y abajo. Aquí. Extiende tus brazos. Aquí. Eso es. Así como estás. Vas a llevar tu peso ligeramente hacia adelante y luego hacia atrás. Y sigue. Tratando de que te mantengas como una tablita. Aquí. Sigue. Párate en los puros dedos. Aprita tus talones uno con el otro. Sube los brazos. Baja tus hombros. Mantén un momentito aquí. Estable. Baja ligeramente hacia el frente y extiende hacia atrás. Se ve muy fácil este movimiento hasta que lo haces. Empiezas a ver la dificultad. Se necesita tener estabilidad, control, fuerza. Inténtalo. Quédate arriba. Quédate arriba. Flexiones laterales. Bien. Quédate arriba. Baja ligeramente hacia adelante. Círculo. Sigue. Y al otro lado. Crece más. Y suelta. Separa ligeramente tus piernas. Respira profundo por la nariz. Inhala. Exhala. Flexión de cervicales, dorsales. Ve soltando tu espalda. Suelta, 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 suelta. Quédate aquí abajo. Sacude la cabeza. Sacude tus hombros. Y vamos a tratar de imaginar, de visualizar, cómo sacude los problemas, el estrés, el cansancio. Así como estás, suavecito, flexiona una rodilla hacia tu pecho. Cambia la otra. Cambia. Sigue. Sigue. Inhala. Baja un poco la cadera. Exhala. Estira hasta donde alcance. Inhala. Dobla. Exhala. Estira. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Dobla tus rodillas. Mete el ombligo. Vuelvo arriba, arriba, arriba. Y me quedo derechito. Abraza una pierna frente a ti. Listos. Recuerda que puedes utilizar una silla para detenerte. O simplemente abrazar cada vez más. Muy bien. Abre. Cambia hacia atrás. Primera opción, aquí me quedo. Segunda opción, flexiono mi pierna e intento bajar o con la pierna extendida, bajo. Tú decides. Regresa. Regresa. Tu pierna hacia el frente, talón al piso y dirige tu cóctis hacia atrás. Flexiona, bajo. Y regresa. Cambia. Al frente abraza. Y regresa. Abre. Cambia atrás. Opcional, flexiono y bajo o pierna extendida y bajo. Regresa. Tu pierna al frente. Talón. y baja. Regresa, separa un poquito las dos piernas, círculo de cadera. Al otro lado. Apóyate en una pierna, círculo. Misma pierna, el sentido contrario. Cambio, círculo. Al otro lado. Detenemos con el abdomen bien apretadito y extiende tus brazos arriba y abajo, así. Cambio el frente y atrás. Quédate al frente en diagonales. Arriba, círculos. Y hacia atrás. Suelta tus brazos, aflójalos. Un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Excelente. Ahora al revés, el que iba atrás, va adelante. El otro hacia atrás. Súper bien. Y suelta. Como estamos trabajando progresiones, y esto ya lo tienes muy mecanizado, ya es muy fácil para ti. Vamos a llevar un brazo hacia abajo y un brazo hacia arriba, con las palmas abajo y arriba. La palma de abajo sigue su camino hacia atrás. La palma de arriba sigue también. Entonces aquí hago el círculo. Ajá. Cambio. Círculo. Giro, cambio. Bien, bien. Y sigue. Muy bien, niñas. Bien, bien, bien. Sigue. Sigue. Ya le cambiamos un poquito para pensarle más. Ahí va, ahí va. Solo hay que seguir el camino. Ajá. Bien, bien. Uno más. Súper bien. Y alto. Muy bien, excelente. Separa muy bien tus piernas. Mientras cruza los dedos, inhala. Extiende, hombros atrás, cadera adelante, exhala abajo en tres. Uno, dos, tres. Inhalo, arriba y atrás estira, exhala abajo. Uno, dos, tres. Inhala. Exhala. Y última vez. Inhala. Y me quedo abajo, exhala. Dos, quédate abajo, tres. Lleva tus manos al piso. Mete un poco tus talones. Inhala. Baja la cadera, quizá más, 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 más. Exhala y estira. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Párate sobre los deditos de los pies. Si puedes, con piernas estiradas, excelente. Si no las doblas. Exhala, talón. Inhala en punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Y si lo quieres más intenso, fíjate bien. Sin flexionar las rodillas, voy a trasladar el peso de mi cuerpo hacia adelante. Aquí, ¿te fijaste? Aquí. Me impulso. Y contraigo el abdomen cuando mi peso va hacia el frente. Bien, Samantha. Bien, Sara. Bien. Inhala. Así como estás, camina con tus manos hacia adelante. Si no se puede, con las piernas estiradas las doblas. Ahora, empuja la cadera lejos hacia atrás. Abres tu pecho y el coccix hacia arriba. Camina con tus manos hacia atrás. Métete más, 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 más. Camino adelante. Cadera atrás. Camino hacia atrás. Camino adelante. Cadera atrás. Manos hacia atrás. Excelente. Bien, detenemos. Dobla sus rodillas. Fíjate bien. Primera opción aquí me quedo. Voy a cerrar malas piernas. Siguiente opción. Coloco los brazos hacia los muslos. Aquí. Siguiente opción. Voy a bajar profundo mi cadera. Y alargo mi espalda. Buenísimo. Ahí estamos. Ahora, te puedes quedar aquí. O con la fuerza de tus brazos puedes empezar a empujar hacia afuera las piernas. Con la fuerza de las piernas puedes empezar a presionar hacia adentro contra los brazos. Es opcional. Ahora, fíjate bien. Estamos con las palmas unidas. Trata de abrir más los dedos. Y vas a ejercer más presión desde el talón de la mano. Así. Ahora, lleva la presión hacia los deditos de las manos. Así. Quizá no se nota, pero te aseguro que si lo sientes. Bien. Presiónale más, presiónale más. Entonces, tú eres el que está sintiendo que tanta fuerza, que tanta intensidad. Así como en la vida cotidiana la gente puede pasar y vernos y pensar que no estamos haciendo nada. Pero no sabemos lo que está pasando dentro. Excelente. Suelta. Regresa. Haga una joroba. Grande, grande, grande. Y arriba. Excelente. Muy bien. Separamos las dos piernas. Brazos a los lados. Fíjate que los dedos de las manos sean la referencia para abrir. Extiende tus muñecas. Y hacemos una ligera retracción de escápulas. Ya sabes, las escápulas, los homóplatos que están aquí, van arriba, atrás, abajo. Ahí está. Y entonces, dirige tu talón derecho, perdón, tu pie izquierdo hacia un lado. Alargo mi espalda. Inhalo. Exhalo y regreso. Siente activo tu cuadriceps. Inhala. Exhala. Inhala, me quedo lejos, 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 lejos. Tu mano se queda quizá enseguida de la rodilla. Quizá media tibia. Quizá el tobillo. Opcional, mira, tu mano hasta el piso. Tú decides. Voltea hacia arriba y me quedo. Respira. Recuerda que tú tomas la decisión de hasta dónde llegar, qué tanto tiempo estar. Depende de cómo te vas sintiendo. Comprime el abdomen, regresa. Cambio. Tu pie al frente. Gira desde el otro pie. Aprita tus piernas. Inhala. Larga. Exhala. Regresa. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Lejos, 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 lejos. Primera opción, mira aquí. Cuidamos que los hombros no se colapsen. Entonces, alinea. Quizá media tibia, quizá hasta abajo. Quizá hasta el piso. Tú decides. Respira. Respira. Comprime el abdomen, regresa. Voy arriba. Súper bien. Y suelta, afloja un poco tus piernas. Excelente. Quedamos sentados, listos. Cruza tus piernas y vamos a hacer flexiones, extensiones de espina. Entonces, inhala. Hombros atrás. Abre tu pecho y saca tu coxis. Como una hiperextensión de espina. Exhala. Haga una joroba grande, grande. Comprime el abdomen. Como si te sentaras en la espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Y regresa. Me enderezo. Unimos las plantas de los pies. Inhalo. Fíjate bien. Exhalo. Bajo la cabeza y avanza hacia adelante. Lo más que se pueda. No me jalo. No reboto. Regresa. Inhala. Relaja tus piernas. Exhala. Abre. Inhala. La espalda lo más derechita que se pueda. Larga, 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 larga. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Aleja más los pies de tu cuerpo. Inhala. Crece. Exhala. Baja hasta donde alcances. Inhala. Regresa. Exhala. Baja. Inhala. 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 Voy al frente y estiro. Lo que se pueda. Flexiona y abre. Inhala. lo que se pueda, cambio, abraza la otra pierna, mésela, al frente y estira, flexiona, abre, suelta y fíjate bien, flexiona las dos separadas, coxis hacia atrás, baja hacia el frente, quizá bajo los codos y baja lo más que se pueda, no nos estamos jalando ni rebotando, las felicito a las niñas que están aquí en el ITESO, porque ya saben que no tienen que rebotar y no lo hacen, excelente, regresa, estira las piernas, recuerda que no importa si no están abiertas hasta acá, nada más con que estén las piernas extendidas, coxis hacia atrás, primera opción solo bajo mi cabeza, quizá los codos, quizá profundo, tú decides, y regresa, bien, nos vamos preparando para hacer la postura de la tortuga, ya que está súper difícil, no la vamos a hacer ahora, te acuerdas que ahorita hiciste esta posición y luego hiciste esta, ahora vamos a hacer como intermedio, vamos a dejar las piernas más cerraditas, más bien los pies y las rodillas abiertas, y vamos a tratar de bajar aquí, listas, acomódate, que esté a gusto, y regresa, eso es, regresamos, cerramos y quedamos sentados del arito, bien, primera opción, piernas flexionadas, estoy sentado sobre los glúteos, inhalo, exhalo y flexiono, aquí, regreso, siguiente opción, estiro y hacemos una flexión dorsal con mis tobillos, o sea, en lugar de estar así, neutral, o en flexión plantar, vas a hacer flexión dorsal, lleva tu coccyx hacia atrás, saca tu pecho, endereza tu espalda, y vamos a tratar de bajar como una bisagra, con la espalda lo más derechita que se puede, entonces, inhalo, exhalo y bajo, dirige tu pecho hacia el frente, si aquí en el primer intento, luego, luego, nos colapsamos, no importa, alargas y te regresas, ¿sale? lo que se vaya pudiendo, inhala, exhala, baja, exhala, baja, regreso, ahora sí nos vamos a doblar completamente desde el cuello, inhalo, exhalo, me doblo, trato de alcanzar quizá la tibia, quizá el tobillo, el calcetín, quizá los dedos, quizá voy a abrazar las plantas de los pies, y dobla, 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 tranquilo, entre más te forces, menos se va a poder exceder, y regresa, bien, afloja un poquito, hiciste flexión de espina, ahora vamos a hacer extensión de cadera, empuja tu cadera hacia adelante, tomas tus muslos, haces una joroba con la espalda, y nos acostamos, ahí, entonces, directo, palmas en el piso, inhalo, exhalo, puente de hombros, dirige tu pelvis hacia arriba, sube, 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 y vamos a tratar de cerrar los hombros por detrás de la espalda, entonces, aquí cierro, cierro, y me permite subir más el pecho, me quedo un momentito, ejerzo más presión con mi pierna izquierda, primera opción, flexiono aquí, siguiente opción, extiendo, tú detienes, cambio, puedes bajar completamente y descansar, o hacerlo seguidito, como lo estamos haciendo aquí en el ITESO, flexiona, abre tus hombros, y regreso, excelente, abraza tu pierna derecha, flexiona hacia ti, flexión de cadera, cambio la otra, nos vamos preparando para la postura invertida, entonces, la sesión pasada lo hicimos con las manos debajo de la cadera, las piernas un poquito flexionadas, si lo quieres más intenso, las manos aquí, las piernas ligeramente flexionadas, o extendidas, hicimos flexión plantar, flexión dorsal, y ahora combinamos las dos, tobillo en flexión plantar, deditos en flexión dorsal, ahí está, siguiente, vamos a hacer un pequeño vuelito con la cadera, rápidamente tus manos, hacia la cadera para detener, aquí, si te sientes listo, mira, vas a quitar el apoyo de tus manos, las puedes dejar aquí cerquita, por si las dudas, por si te vas, o ya directo poner aquí, o entrecruzar tus manos, aquí, vamos a soltar las manos, con la pura fuerza del abdomen, empiezo a bajar, ¿vale? puedes bajar directo con la cadera al piso, o tratar de dirigir tus rodillas, como hacia la cara, aquí, como una postura del arado, y de aquí estamos desdoblados, desdoblados, eso, eso, lento, me voy bajando, me voy bajando, hace rico, pero más lento, más fuerte en el abdomen, bien, niña, bajo, 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 flexiona tus piernas, pies en el piso, y fíjate bien, lleva una mano al pecho, y una mano al abdomen, inhala, exhala, respiro por la nariz, inhala, exhala, inhala, y exhala, abraza tus piernas, y vamos a hacer cunitas adelante y atrás, mira, tomo vuelo, aquí, cuatro, vámonos, me quedo, ahí está, primera opción, me quedo aquí, saco mi pecho, hombros hacia atrás, y aquí detengo, siguiente opción, manos hacia el maleolo de la tibia, perdón, del peroné, saco mi pecho, y aquí me quedo, siguiente opción, suelto, más avanzado, más difícil, brazos arriba, nos vamos preparando, para la postura del barco, que vamos a hacer en las siguientes sesiones, respira, respira, y suelta, excelente, nomás nuevamente, apoyas, vuelves a acostarte, abres tus brazos, une las rodillas, y separas tus pies, suave, las piernas se dejan caer hacia un lado, tu cabeza al contrario, regreso al otro, y sigue, y sigue, está rico, quédate completamente de ladito, flexiona bien tus rodillas, tus piernas, alcanza tus piernas, quedamos sentados, tus piernas cruzadas, bien, vamos a estirar un poco, sobre todo para los que nos siguen aquí en las redes sociales, en ITES, ahorita continuamos, manos hacia la rodilla contraria, voltea hacia atrás, cambio hacia el otro lado, voltea hacia atrás, camino con mis manos lejos hacia adelante, sin que se despeguen los glúteos del piso, regresa, abre tu pecho, entrecruza tus manos aquí atrás, estira, sube más, sube más, entrecruza, inhala, crece, estira, y exhala, un placer estar con ustedes, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias al ITESO.